Me acabo de comprometer a tres cosas. La primera, que vamos a iniciar los trámites para la federalización de la nómina de telesecundarias que va a permitir liberar recursos que seguramente serán administrados hacia otras áreas que lo requieren. Ya sé que se va a iniciar la construcción de la planta potabilizadora de aquí de la capital. Esa es una inversión de más o menos 1.500 millones de pesos. Y me comprometí a ayudarlo para la construcción de una carretera. Vamos a iniciar las gestiones con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. De gira por Durango, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, agradeció el papel desempeñado del gobernador Esteban Villegas Villarreal en tan solo cuatro meses y reconoció el compromiso y oficio político que tiene y que ha demostrado desde antes incluso de asumir esta responsabilidad. Esteban, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacerme parte del proyecto de futuro de la construcción del nuevo Durango. Y hoy yo inicio felicitando y reconociendo al gobernador porque en estos cuatro meses ha logrado reconciliar políticamente lo que se obtuvo, que por unanimidad saliese aprobado el paquete económico es algo que ya lo hubiera yo querido. Cuando fui gobernador es algo que requiere de mucho oficio político y de mucho compromiso. Es el trabajo político, el oficio y el compromiso del gobernador Esteban Villegas. López Hernández adelantó que en marzo estará de nuevo en Durango para inaugurar una magna obra y hacer un importante anuncio en materia de inversión y desarrollo para la entidad. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.